¿Qué onda pandilla? Los saluda su amigo el brujo, esperando se encuentren de lo mejor. El día de hoy les mostraré cómo elaboró estas grecas y verán que el proceso no es tan difícil. Aquí tal vez lo que se les complique un poco será el proceso del martillado, pero les voy a dar unos pequeños tips para ir mejorando poco a poco, aunque al principio tal vez echemos a perder un poco de material. Y en esta ocasión estaremos haciendo esta figurita o este tipo de greca y una pequeña variante que es esta, si se dan cuenta no es mucho la diferencia, solamente son las pequeñas puntitas que van en la parte de arriba. Y bueno, ya solo me resta hacerles la invitación a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los tutoriales que seguiré subiendo, no olviden dejar sus comentarios y su like. Sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Bien pandilla, aquí lo primero que quiero recomendarles es que utilicen este tipo de pinzas que vienen dentados, esto es para que al momento de presionar nuestro metal no se nos mueva o nos esté bailando. Es cierto que se nos va a marcar un poco el metal, pero al momento de pasar al martillado le iremos quitando esas imperfecciones. Bien, en esta ocasión estoy utilizando acero inoxidable en calibre 20, aunque les recuerdo que ustedes pueden utilizar el metal de su preferencia y también el calibre que más les acomode. Aunque para que luzca un poco mejor, yo les recomiendo mucho el calibre 20. Y bueno, vamos a comenzar tomando la medida de mis grecas. En esta ocasión yo las voy a hacer de 5 milímetros. Entonces aquí tomo la medida de 5 milímetros en esta parte. Ahora, ya que lo tengo, vamos a hacer un pequeño doblez, que es este. Vamos a regresar el metal de esta manera. Bien, ya que lo tenemos así, lo vamos a presionar y aquí lo vamos a dejar bien pegadito. Entonces vamos a presionar fuerte, ya que lo tenemos de esta manera. Pasamos ahora a este punto, voy a dejar una pequeña distancia aproximadamente del grosor de mi metal y lo voy a regresar así, formando este tipo como L, de esta manera. Y ya que estamos aquí, vamos a hacer lo mismo. Vamos a regresar el metal, lo vamos a tomar en esta parte y lo vamos a presionar fuerte. Es por eso que uso este tipo de pinzas, porque si uso unas lisas se me mueve mucho el metal. Y bueno, ahora se dan cuenta que queda un poco chueca. Con la parte lisa lo voy a ajustar con la parte lisa para que no se me marque mucho el metal. Y entonces voy a tener esta como tipo S. Ahora, ya que estamos en este punto, vamos a tomar otra vez la medida. Recuerden que las estoy haciendo de 5 milímetros. Entonces vuelvo a tomar la medida aquí, 5 milímetros. Y aquí voy a regresar mi metal. De esta manera, recuerden hacer el doblez por esta parte. Así. Y ahora al momento de presionarlo, mi alambre guía va a pasar por la parte de abajo. De esta manera. Y aquí también lo voy a presionar bien fuerte, para que quede bien cerradito. Así. ¿Sale? Y entonces, recuerden me va a quedar por abajo. Aquí dejo ese espacio que les mencionaba. Que es aproximadamente del grosor del metal. Y lo voy a hacer hacia abajo. ¿Vale? En esta ocasión me está quedando una tipo como T. Recuerden que es una L. Regreso el metal. Y vuelvo a presionar. Para que quede bien cerradito. Me queda chueco. Ya lo alineo con la parte lisa. De esta manera. Y así me quedará mi greca bien cerradita. Ahora solamente tendremos que hacer el mismo proceso. Ir midiendo nuestros 5 milímetros. O de el tamaño que estemos haciendo nuestras grecas. Perdón. Yo suelo hacer las de 3 milímetros. Solamente que para grabar se me complicó mucho. Entonces por eso las estoy haciendo un poquito más grandes. Entonces como les decía. Tomamos la misma medida. Volvemos a regresar. Y aquí algo importante. Es que recuerden presionar con la parte más cercana a su mano. O sea aquí abajo. No con la puntita. Porque en esta parte tenemos menos fuerza. Y si nos apoyamos aquí. Se nos va a hacer más fácil cerrar nuestra grequita. O juntar nuestro metal. ¿Sale? Entonces aquí ya volvemos a dejar este pequeño espacio. Regresamos nuestro metal. Les digo aquí vamos a seguir haciendo ya la misma secuencia. Aquí lo emparejamos. Recuerden ajustarlo siempre con la parte lisa de su pinza. Para no marcar tanto el metal. Y nos va a quedar de esta manera. Les repito. Ya solamente de seguir la secuencia. De ir midiendo. Para que nos vayan quedando parejitas nuestras grecas. Y nos va a quedar de esta manera. Entonces nos quedará de esta manera. Aquí si se dan cuenta. Todavía hay unos pequeños tramos que se ven un poco chocitos. Entonces aquí con las pinzas los vamos a ir ajustando. Si es que queremos que nuestras grecas nos queden en línea recta. Porque si los empezamos a utilizar en diferentes trabajos. Por ejemplo en el engarzado de algunas piedras. Necesitaremos moldearlo antes de engarzar. En la parte de la descripción les voy a dejar un engarce donde utilizamos esta pieza. O sea este trenzado. Y en lugar de este trenzado podemos utilizar estas. Solamente que les digo que hay que irlo moldeando antes de martillarlo. Para que vaya agarrando la forma de las curvas. Que de cualquier manera voy a estar trabajando en algún tutorial con estas grecas. En vez de los trenzados. Ahora vamos a pasar a la siguiente greca que es esta. Les digo que lleva esta pequeña variante que lleva las puntitas. Verán que la elaboración es muy parecida. Y también la vamos a hacer de 5 milímetros. Aquí para comenzar les recuerdo que es alambre de acero inoxidable calibre 20. Entonces voy a tomar mi medida de 5 milímetros. Aquí. Y vamos a repetir este regreso. Ya que lo tenemos de esta manera vamos a presionarlo. Para que me quede bien pegadito. Lo ajustamos con la parte lisa de la pinza. Y vamos a formar esta L. Aquí volvemos a presionar. Para que nos quede bien parejito. Ajustamos. Recuerden que nos queda esta tipo como S. Y ahora aquí es lo que les mencionaba. Va a ser la variante. Que vamos a sacar esta punta. Aquí nos acomodamos. Dejando este pequeño espacio. Este. Que es más o menos del grosor del mismo alambre. Y lo vamos a jalar hacia arriba. Aquí en esta parte tienen la opción de tomar medida. Yo me guío con el ancho de la punta de mi pinza que es este. Y aquí solamente doy este giro para regresar el metal. Vuelvo a tomar en esta parte. Y lo presiono. Para que me quede bien pegadito. De esta manera. Con esta misma medida de mi pinza. Regreso. De esta manera. Y ahora. En esta parte vamos a dejar esta misma distancia. Aquí ya sea que nos. Guiemos también con la regla. Tomamos aquí la medida. Que sea la misma del otro lado. Aproximadamente son los 5 milímetros. O la otra opción que tengo. Y que yo manejo. Para no estar tomando medida. A cada rato. Es. Medir aquí la medida de mi pinza. Ya teniéndola. La tomo de este lado. Y vuelvo a hacer. Este regreso. De esta manera. No pierdo tanto tiempo. En estar midiendo. Ya regreso. Ajusto. Y vuelvo a hacer esta misma secuencia. Jalo hacia abajo. De esta manera. Lo regreso. Esto de pasarlo hacia abajo. Es para que. Al momento de hacer esta presión. Me quede bien parejito mi trabajo. Lo ajusto. Y así quedará lista. Esta greca. Si se dan cuenta. Solamente. Es esa pequeña variante en la punta. Entonces aquí. Repito. La misma secuencia. Mido otra vez. Mis 5 milímetros. En esta parte. Ya que lo tengo. Voy a regresar mi metal. De esta manera. Y recuerden aquí. Que. Mi alambre guía. Va a pasar por la parte de abajo. Para volver a presionarlo. Y ajustarlo. Entonces aquí lo que restaría es. Continuar con. Esta misma secuencia. Esta misma secuencia. Y entonces. La greca. Nos va a quedar. De esta manera. A mí en especial. Me gusta muchísimo. Como se ve. Martillado. Y aquí. Algo que les recomiendo. Es que. Si lo utilizan. Para. Engarzar una piedra. Hay que moldearlo primero. Antes de martillar. ¿Vale? Porque. En este momento. Tiene más flexibilidad. Entonces recuerden. Moldearlo primero. Si es para el engarce de una piedra. Entonces lo que vamos a hacer es. Darle la forma. De nuestra pieza. O del lugar. En donde vayamos a colocar. Este adorno. Recuerden. Le damos la figura. Ya que tenemos. El modelo deseado. Entonces si. Ya podemos martillar. Lo mismo. Va a suceder. Con la otra greca. Primero. Hay que moldearlo. Y después. Este. Iremos. Martillando. Para. Irlo acomodando. En el canal. Tengo un tutorial. En donde. Utilizo un trenzado. En vez de estas grecas. Es. Este. Donde ocupo. Este. Es casi lo mismo. Solamente. Que en vez de trenzado. Vamos a utilizar estas grecas. Entonces recuerden. Antes de martillar. Hay que moldear. Se pueden guiar muy bien con este. De hecho uso las. Grapas aquí escondidas. Se pueden guiar con este tutorial. El enlace se los voy a dejar en la descripción. Para ir utilizando estas grecas. En lo que yo. Hago tutoriales. Pasándome con estas grecas. Bien. Aquí ya tengo. Un pedazo. Martillado. Si se dan cuenta. La vista. Es mucho mejor. Ya cuando lo estamos martillando. Que cuando no está martillado. Aunque de ambas maneras. Se puede utilizar. Aquí algo que les recomiendo mucho. Es que cuando vayamos martillando. De un lado. Lo volteemos. Y volvamos a martillar. Esto va a hacer que nuestro trabajo. Vaya quedando derechito. Volteamos. Martillamos. Y. Cuando se nos vaya. Abriendo. Por ejemplo aquí. Por eso les dejé este. Para que cuando vayamos martillando. Se nos va a ir. Abriendo el trabajo. Entonces lo que hay que hacer. Es irlo cerrando. Y moldeando. Con nuestra pinza. De esta manera. Podremos tener un trabajo. Más uniforme. Entonces recuerden. Martillar. De un lado. Del otro. Y irlos acomodando. Con las pinzas. Para que nos quede. Derechito. Lo mismo. Vamos a hacer con. Las otras grecas. Que son estas. También si se dan cuenta. Cambia muchísimo. La vista. En especial. El martillado. Resaltan. Aún más. Estas grecas. Bueno. Les menciono. Lo mismo. Hay que ir. Martillando. De un lado. Volteamos. Martillamos. Y si se nos van abriendo. Nuestras. Grequitas. Vamos a ir acomodando. Con las pinzas. Exactamente. Lo mismo. Que con las otras. Acomodamos. Y ya podemos. Seguir martillando. Tómense. Tómense su tiempo. Para. Que quede. Lo más derechito posible. Y no echemos a perder. Tanto material. Que obviamente. Al principio. Eso será inevitable. Y bueno. Pandilla. De esta manera. Tendremos listas. Nuestras grecas. Para realzar. Aún más. Nuestros trabajos. Recuerden. Tener mucha paciencia. En la elaboración. De esto. Y no desesperarse. Recuerden. Que al principio. Vamos a echar a perder. Material. Pero. Realmente. No es. Echar a perder. Sino una inversión. En conocimiento. Y bueno. Pandilla. Ya por último. Déjenme hacerles la invitación. Una vez más. A suscribirse al canal. Activar la campanita. De notificaciones. Para que no se pierdan. De los tutoriales. Que voy a seguir subiendo. No olviden. Dejar sus comentarios. Y su like. Nos vemos. En el siguiente tutorial. Cambio y. Fuerza. No olviden. 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 ¡Gracias!